Hola, buenas tardes Sí, sí, están conociéndose Sí, sí, sí Vine, poquete, vine Ya, ya, ya Ya le estaba dominando, ¿eh? Vine, ven Vale, vengan, poquete, vamos ¡Ay, poquete! ¡Poquete! ¿Viene para aquí? ¿Viene? Sí, sí, sí. Cuando se aparece quería ir a por él. Ah, por eso. Está en plan alerta. ¿Eh? ¿Por qué? Venga. Ahora, vamos a usar el busito que esté más tranquilita, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a entrar a ver, ¿no? Vamos a entrar a ver, ¿no? Vamos a entrar a ver.